La empresa mecánica Bayamo fue la sede del acto provincial por el Día del Trabajador Metalúrgico y Electrónico. Allí se ratificó el compromiso de los trabajadores del sector en continuar laborando para contribuir con la sostenibilidad de la economía. Esta celebración es el escenario propicio para el recuento de lo realizado y para trazar nuevas y ambiciosas metas, rememorar el transitar histórico de lo hecho por nuestros trabajadores dentro del movimiento sindical cubano y recordar con admiración y respeto el cubante grupo de hombres y mujeres que a lo largo de la misma han dado lo mejor de sí por los trabajadores y la industria, a elevar la eficiencia, productividad, calidad de producciones y los servicios, sustitución de importaciones, potenciar las exportaciones y el cumplimiento de los programas priorizados del país y la revolución. En el acto se reconocieron a varios compañeros quienes han laborado por 20 y 25 años en el sector con una actitud destacada. Además, estimularon a trabajadores de la industria que han sido pilar en el desarrollo de la entidad GranMense por más de 30 años. La empresa mecánica Bayamo trabaja para que sus principales producciones contribuyan al crecimiento del programa agropecuario en la provincia. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.